Y esta mañana, cerca de las 4 y media de la mañana, se produjo la rotura de una cañería de agua aquí en el sector del barrio Cuyash, entre Comandante de la Corte y San Pablo. La cañería está ubicada debajo de los asentamientos que están en el lugar. Empecé a sentir el ruido, pensé que era una canilla abierta cuando me levanto, era el agua que entraba por botones por el fondo de la vivienda. Y es justamente por el pozo que tenemos acá. Para mí se dio el arreglo que han hecho ellos alguna vez. Ya habían arreglado anteriormente aquí. Ya habían arreglado hace 4 años, por eso dejaron este pozo. Y como les digo, no lo volvieron a terminar de arreglar nunca, tampoco taparon el pozo. Dejaron todo así como usted lo ve, así lo dejaron allí. Se puede observar la gran cantidad de agua que salió por esta zona y que provocó inconvenientes, no solamente a las familias que viven en los asentamientos, sino a los vecinos de terrenos ya privados que están sobre el barrio Cuyasha. Ya hace más de 4 años que vivimos sufriendo con el agua servida que sale de la rotura del caño. Y bueno, desafortunadamente lo que sufrimos somos los vecinos de esta parte de los terrenos privados, que es continuamente el agua servida y abajo se hace agua servida, se pudre, se hace verde, la gente se cayó. En verano todo a mal olor, es insoportable, la calle está toda cerrada, no se arregla la calle. Fuimos a la municipalidad, se presentó nota, vino acá el ingeniero Torre con la máquina, vino un día, dos días arreglaron un poco, se fueron, no volvieron más. La respuesta era que llevan a venir, queríamos que esta agua servida se canalice, porque por el lado del frente del asentamiento pasa un canal que viene de la ruta del derivador y cruza la calle, y le pedimos un montón de veces que se agujere el cordón cuneta, que se filtre el agua ahí, porque al frente tenemos otra boca de tormenta y nunca lo hicieron. Nos adelantaron, además que ya presentaron notas por los inconvenientes que generan estos asentamientos, teniendo en cuenta que no están legalmente ubicados, son tierras de ex hidráulica, de la dirección de recursos hídricos, lo que genera inconvenientes para los vecinos que tienen terrenos privados en el lugar. Pero lo más importante ahora, por supuesto, es arreglar esta cañería que ocasiona inconvenientes en la provisión de agua potable, principalmente en un amplio sector de la ciudad. ¿Esta pérdida nos dicen que viene desde hace tiempo? Yo creo que del 68, 68, 69 ya había esa pérdida, y allá es peor todavía. No sé qué vamos a hacer, de qué manera podemos decir al gobierno que nos arregle esta calle. Pero nosotros ya estamos cansados de soportar todo esto. No sé qué vamos a estar. No sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer, así de 회pe nos dejas trampas pasadas.